¡Hola! En el vídeo de hoy te enseño a hacer dos figuritas navideñas con pasta flexible. Haremos un muñeco de nieve y un rey. Necesitarás los siguientes materiales. Pasta flexible de diferentes colores, un rodillo, colorete, pintura acrílica blanca, un bastoncillo, buriles y herramientas de modelar, un cúter y una espátula. Empezamos con el muñeco de nieve. Necesitarás pasta flexible blanca, que como veis es muy fácil de manejar. Separa dos porciones del mismo tamaño aproximadamente. Haz una bolita con una de ellas y aplasta un poco con tu mano. Hazlo con la palma y no con tus dedos, para que quede perfecta y procura que no se marquen las huellas. Con la segunda porción, haz lo mismo, pero en vez de formar una esfera, parte de una especie de huevo. Une las dos piezas. Solo con ponerlas en contacto, ya quedarán pegadas. Para los brazos, haz un churro y córtalo a la mitad. Así te será más sencillo conseguir porciones del mismo tamaño. Haz una bolita y rueda tu dedo tal y como se ve en el vídeo, inclinándolo un poco hasta que se forme una especie de lágrima. Aplasta ligeramente, colócalo en su sitio y repite esto con el otro brazo. Vamos con la bufanda. Haz un churro, aplasta con el rodillo. Y con ayuda de una espátula, corta una tira. Coloca primero un trozo pequeño en vertical y a continuación enrolla la tira alrededor del cuello. Para el gorro, haz una bola y conviértela en una lágrima rodando tu mano como se ve en el vídeo, colocada un poco inclinada. Aplasta y aplana la base. Ahora voy a alargar un poco más este triángulo porque quiero que el gorrito caiga de lado, pero si quieres lo puedes dejar así. Doblo la punta y lo coloco en la cabeza. Para el pompón y la parte inferior del gorro voy a usar azul más clarito. Y si te fijas, no hay ningún problema en mezclar pasta flexible de dos colores para conseguir un tercer color que desees. Haz un churro, aplasta con el rodillo y saca una tira como cuando hicimos la bufanda. Y con el mismo color, haz el pompón. Puedes usar un buril para dar textura a estas dos piezas. Con un cúter marca la boca y con un buril los huecos para los botones y para los ojos. Rellena estos con pequeñas bolitas de pasta flexible negra y por último haz la nariz. Para la nariz vuelve a crear una forma de lágrima y pégala por la parte ancha. Fíjate que debe sobresalir. Para darle un toque más simpático, aplica colorete con un bastoncillo. Y termina con unos puntitos de pintura acrílica blanca, imitando el brillo de los ojos y en los mofletes. Y este es el resultado. Continuamos con el reno. Haz dos bolas más o menos iguales en color marrón y aplástalas ligeramente con tu mano. En una de ellas, haz un corte como se ve en la imagen y termina de formar las patitas con tus dedos o con herramientas para modelar. ¡Suscríbete al canal! Une ambas piezas y vamos con los brazos. Esto se hace exactamente igual que con los del muñeco de nieve. ¡Suscríbete al canal! A continuación, con beige o marrón más clarito, haz una bola pequeñita, aplástalas y colócala a modo de hocico. Con una bolita roja muy pequeña, haz la nariz. Ahora vamos a hacer la pajarita. Coge dos bolitas rojas iguales. Haz primero lágrimas y conviértelas en triángulos marcando bien los vértices. Unen los dos triángulos de esta manera y colócalos en el cuello. Con una bolita amarilla muy pequeña, adornamos el centro. Coloca los ojos y vamos con los cuernos. Puedes usar negro o marrón oscuro. Parte de un churro y da forma tal y como se ve en el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Para colocarlos en la cabeza, te recomiendo que hagas un agujerito y los introduzcas. De esta manera quedarán más seguros y no se soltarán. Para las orejas, haz bolitas, aplástalas y dóblalas a la mitad. Colócalas al lado de los cuernos por la parte exterior y ya solo faltan los últimos detalles. Marca la boca, haz los coloretes y por último los puntitos blancos. Y este es el resultado. ¿Qué modelo te gusta más? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!